Es que tú y yo no somos compatibles, loco Tú eres tan pop y yo tan wah-wah-wah Lo tuyo es downtown center, lo mío es Coral Money en Carrico Lo tuyo es McDonald's, lo mío es Picalonga donde lo minga Yo tengo un Galaxy 5 con la pantalla rota y tú tienes un iPhone X Lo tuyo es Uber y Cabify, lo mío es Concho y Bola